Con incidentes que paran la operación de los trenes debido a instalaciones y cableado que debieron cambiarse hace 25 años, la necesidad de una inversión de al menos 30 mil millones de pesos adicionales para mejorar su infraestructura, así como un fideicomiso que tiene comprometidos la compra de 10 nuevos trenes, es la herencia que dejará la actual administración del Metro. Puedo afirmar que desde el punto de vista de las instalaciones, en toda la parte técnica, el Metro, a pesar de que tenemos carencias, está operando en condiciones óptimas de seguridad y para la atención cotidiana de los más de 5 millones de personas que lo utilizan en día hábil. Hicimos un estudio hace dos años del envejecimiento, obsolescencia de muchas de las instalaciones fijas y de trenes, una evaluación integral y contemplamos que solo para reponer activos, para actualizar tecnología en muchos de los aspectos que requiere el Metro de manera importante, se ameritarían más de 30 mil millones de pesos adicionales al presupuesto ordinario que tenemos anualmente, que ya de por sí es deficitario. En entrevista con Otimex, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, señaló que la falta de recursos ha sido una constante del Metro. Por eso subrayó, en esta administración se tomó la decisión de incrementar la tarifa de 3 a 5 pesos, con lo que se creó el fideicomiso Fimetro para compra y renovación de equipo. Pero desafortunadamente, apuntó, ya no representa una ventaja porque muchos de los insumos se pagan en dólares. Ya ese incremento también ya no representa una gran ventaja para el organismo porque muchos de los insumos se pagan en dólares o en euros. Cuando la tarifa en 2013 estaba en 3 pesos, el dólar estaba en 13 y ahora la tarifa está en 5, pero el dólar anda más o menos en 20. Entonces eso redujo la capacidad real de adquisición que tiene el organismo. Pero en términos generales, el fimetro de fines de 2013 hasta septiembre de este año ha captado 13 mil millones de pesos, de los cuales, por las contrataciones que se han venido haciendo con cargo a ese fimetro, se han erogado, comprometido y erogado más o menos 10 mil millones de pesos. O sea que vamos a dejar a la próxima administración prácticamente solo el compromiso de pagar 10 trenes que fueron adquiridos, ya dimos el anticipo, y a partir de que se vayan recibiendo cada tren con cargo a fimetro, se irá sufragando ese gasto y prácticamente será el gasto más importante, más un contrato que está ya por concluirse de mantenimiento de 85 trenes con Alstom. Más que déficit de trenes, lo que tenemos es un déficit de herramientas y de kits, de sistemas para renovarlos permanentemente. Sobre la saturación, seguridad y retrasos, el funcionario refirió que se han tomado algunas medidas como la dosificación de usuarios en estaciones y horas pico, así como programas de atención y prevención del delito y la identificación de incidencias que retardan los servicios. Se necesitan más líneas y algunas conexiones que nos permitan alimentar o mejorar la distribución. Si por ejemplo la línea 9 se hace la ampliación de Tocubaya a observatorio y el reforzamiento y modernización de la línea 1 nos permitirá tener prácticamente dos líneas paralelas, la 9 y la 1 de observatorio a Puantitlán, pero que permitirá balancear y quitarle la saturación en la línea 1. Lamentablemente la delincuencia opera donde tiene la posibilidad de que haya conglomerado humano donde puedan operar, pero hemos venido estableciendo proyectos y programas de atención y prevención, primero de cultura a nuestros usuarios, que cuiden sus pertenencias, pero con nuestro sistema de vigilancia, control, hemos establecido proyectos como Código Rojo, lo hemos controlado, hemos mitigado y otro caso son los lamentables temas de los arrollados, que por alguna razón de tipo social se han venido incrementando. Tenemos más de uno a la semana de temas de arrollados, y aun cuando hemos establecido un programa de Salvemos Vidas, se han rescatado o logrado que se desistan o detenen, contener a más de 150 personas, el número de arrollados se ha incrementado en varias líneas. Creo que sí es fundamental, hay que invertir en el metro, la inversión inicial, sí, desde luego es cara, pero su rentabilidad es fundamental y se justifica plenamente a lo largo de los años. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.